Llegó el momento de hablar del regreso del manga, donde Tabata se ha lucido, sin duda, este debe ser de los mejores capítulos de la obra, uno donde empezó misterioso y con muchas preguntas, después pasamos a un momento de relax pero serio, finalmente termina con un tremendo click hanger, que nos hizo preocupar por un personaje. Gente sean bienvenidos a la review del capítulo 332 del manga de Black Clover, donde hablaremos de algunos paneles, teorizaremos de muchas cositas y sin duda daremos predicciones de lo que pueda pasar más adelante. Ya saben que con un like me apoyan que es absolutamente gratis y de paso suscribirte al canal activando la campana para que sepan a la hora que subo un vídeo cuando esté en directo. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Bueno, hay mucho de qué hablar, ¡demasiado! Si esto sale extenso, la verdad me disculpa, aunque ustedes me dijeron de que les gustan bastante los vídeos largos cuando explico cosas bastante chulas, y la verdad que hay bastante cosas chulas. Vamos a empezar con algo suave, aunque suave no tiene nada porque la comunidad sí que se ardió, el tema de que Juno tiene más estatus que Asta. En pocas palabras, nuevamente Juno le ganó a Asta. Sí, aunque te duela, Juno es ahora Gran Caballero Mágico, el mismo rango que los capitanes, y Asta es Caballero Mágico Superior Clase 1, el mismo rango que un vicecapitán. El hecho de que muchos se pelearan por esto es ridículo. Que Asta y Juno tengan estos roles no indica qué tan fuertes son, es simplemente una jerarquía basada en los méritos y en cómo la sociedad los acepta. Es normal de que Asta no ascienda más a pesar de que se lo merece, porque los nobles aún temen por el poder de los diablos, y como Asta es poseedor de uno, o sea, esto no tengo que explicarlo, literalmente Fuegorón lo hice en el capítulo. Ahora, si por aquí hay motivos, algo le pasa a William o le pasa a Nachito, o simplemente quieren salirse de su cargo, Asta y Juno podrían optar por este rol. Como dije, es normal de que el cambio del miedo sea gradual, o sea, no van a querer que automáticamente los nobles no tengan miedo, eso es imposible, y si es que lo hiciese Tabata sería muy forzado. Siguiendo con esto, Juno junto a los Golden Dawn y los que faltan de lo que son los Blackpools están en una misión, revisando las fronteras porque hay cierta actividad demoníaca. Es curioso esto porque el único diablo suelto que está libre es Adramelech, ¿será caso de que este es el culpable? Si es así, supongo de que Juno podrá reconocerlo, porque cuando Adramelech apareció, Juno estaba ahí. Otra cosa es el hecho de que el diamante no ha sido mencionado. Fuegorón dice de que tanto el corazón como la pica se están recuperando, pero diamante sigue sin ser… o… aparecer. Diamante estaba casi en dominio por la triada oscura, supongo de que ahora con su derrota en todo este año deberían estar las cosas bien, ya que al fin de cuentas Morris había sido exiliado y en la batalla estaba prácticamente muerto. Supongo que con la derrota de la triada oscura, como dije antes, la recuperación de diamante por parte de Mars debe ser más fácil. O eso creemos, al menos que ese movimiento en la frontera sea por diamante, y recién ahora veamos más sobre este país. ¿Será esta la introducción del espíritu de la tierra? Ya saben, espíritu elemental es igual a dueño y eso indica la asimilación espiritual que nos da el modo sacro, y eso es vital para derrotar a un diablo. Ojalá Tabata nos olvide de diamante. Pasemos al tema de romance. Charlotte con Yami. Gracias Finral por ser quien hizo posible que el ship se hiciera más canónico. Yami menciona que no le gusta que Charlotte actúe así, eso de estar huyendo por la vergüenza de haberse confesado. Yo creo que Yami irá a hablar con Charlotte para aclarar todo esto. Sea cual sea el escenario, el ship ha avanzado. En pocas palabras, ganamos. Pasamos al momento de Asta y su confesión con la Sister Lily. Brutal, sin palabras. Solo Tabata podía agarrar ese elemento cómico raro y transformarlo en un momento serio y de madurez para su personaje. Este shonen, este shonen en pocos paneles trata mejor el romance que muchos otros. No voy a extenderme con esto porque le quiero dedicar un vídeo y este si sale más pronto porque ya le pasé la miniatura a los miembros del canal. Ver como Asta con toda sinceridad, confiesa lo que siente. Y la hermana corresponde a esa sinceridad, diciéndole lo que siente, al final rechazándolo obviamente, te llega al kokoro. Es que Asta es aquel personaje de ficción que tanto te ha compartido y enseñado también, que tanto te ha emocionado y te ha hecho palpitar. Es normal sentir empatía por él. Pero como buen protagonista que lleva el mensaje de la superación y el crecimiento, Asta se guarda sus lágrimas y con un rostro afectado, pero sin dejar de ir esa sonrisa, le dice esto. Sé testigo de que seré rey mago. Asta acepta el no, pasa página y está listo para avanzar. Sin duda alguna, es sublime. Pero aquí tuvo que llegar cierta parte de la comunidad, sobre todo los fans del Asta pornoel que no entendieron esta parte. El hecho de que Asta se haya confesado no indica de que no vaya a estar con alguna de las chicas de tu ship. Y lo peor, nosotros sabemos de que pueden acabar juntos, pero los personajes pues no saben nada. Asta ve a Noel como una gran compañera y amiga. Claro, Noel aceptó que ama a Asta, pero no lo ha demostrado. Sentía vergüenza, es una pista, pero Asta no sabe por qué lo está o por qué está así avergonzada. O sea, es imposible para Asta que sepa de que Noel lo ama. Más bien, Asta confunde esos sentimientos con sentimientos de confianza. En conclusión, no es el fin de este ship, o el de un otro. Para nada, más bien es el comienzo, y una gran oportunidad. Tabata da cierre a este tema de Asta y lo deja en blanco. Asta tiene su libro abierto para que pueda enamorarse. Si quieren ver todo lo que pasó con respecto al romance en este capítulo, vean este video, donde Tabata le evitó el ronco. Sencillamente, genial. Ah, también debo añadir de que Nero le gusta ver el mundo arder. Eso no me lo esperaba, la verdad. Me alegra mucho porque ahora está siendo feliz. A su modo, pero feliz. Y es un avance para que no solo se sienta triste, porque Lumiere ya no está. Adelante secre, gámbare. Vamos con el punto de Lucifer y Lucius. Lo diré de una. Lo cambia todo. Si gustan pueden ver este video donde lo explico todo de forma detallada. La verdad no tiene pierde. El hecho de saber de que parece de que Lucius se come su corazón trae muchísimas posibilidades. Más bien, ese pensar de que Lucius y Asta eran aliados tiembla. Ya que ahora puede ser de que solo fue una presa más de Lucius. Si de verdad Lucius está en una casa de pilares, el siguiente sería Belzebú. Y siendo el único diablo con la cual no hemos interactuado nada, me parece un gran puntazo. Se imaginan que para no morir, Belzebú se alíe con los humanos. No tendría por qué ser una mala jugada, ya que es un diablo haciendo todo para poder sobrevivir. Algo normal en ellos. Está claro que con la aparición de Lucius, ese pensar de que los diablos eran enemigos finales debió acabar. ¿Era posible? Sí, pero como se dijo en el 3-3-1, Lucius lo cambió todo. Cuando creímos que esto era el fin, y que el capítulo terminaría con risas y con jajas, aparece una silueta. Lucius está frente Asta y le dice unas palabras que solo plasman terror. Ahora vamos con todo. Vic, ¿quieres que se muera alguien? Que se muera la Sister Lily. Me atraparon. Es cine. Vamos con calma. A ver, a ver, como sabrán no exijo muertes a montones, sino muertes muy buenas. No voy a negar que si la Sister muere a manos de Lucius sería bastante interesante, por el simple hecho de que ahora ella confía en Asta, y que lo siguiente que ocurra es que muera ante la supuesta figura de lo que Asta quiere ser me parece bastante trágico, tanto para ella como para el lector. Para la Sister es trágico porque ella recién tuvo la confianza para poder creer en el sueño de Asta, pero ahora de que muere no podría seguir viendo con otros ojos lo que en un día no pudo ver. Es dramático para los lectores porque Asta perdería lo que fue su amor por mucho tiempo, y a manos de lo que para él es su ícono, su héroe, su meta seguir, estaría tanto en shock que sería sublime de ver. Joder, me volví a ti de golpe, pero es que la verdad, si nos dejamos llevar muchas cosas pueden pasar. Más que nada porque Lucio se impondría como un antagonista, que haría todo por la paz, algo que Asta también quiere, pero con otros métodos. La lucha final será de ideales, o mejor dicho, de cuál camino es el correcto. El camino de Lucius de la inmortalidad a un paso agigantado, o el camino de Asta de la comprensión a paso lento, que gane el rey mago definitivo. Sin duda, esto es literatura. Otro detalle en Lucius es la ausencia de algunas partes de su símbolo en la frente. Lo primero que uno puede pensar es que es un error de dibujo, pero la verdad es bastante difícil pensar esto. Después de tres meses de hiatus, que haya un pequeño error me parece bastante raro. De todas formas, da igual, eso lo sabemos en el capítulo siguiente, ya que si Lucius aparece en diferentes viñetas con la marca completa, confirmaría de que es un error. Entrando un poco a terreno pantanoso, es curioso la numerología del 333, ya que cualquiera lo asocia al 666. ¿Será caso de que Tabata hará una referencia? Bueno, yo te traigo otra numerología. En el capítulo número 111 se menciona a Asher Silva, y que ella falleció. En el 222 se habla nuevamente de Asher, donde conocemos la verdad, que murió por la maldición de Mellícula, y sobre todo, Dorothy nos cuenta sobre los rituales, y que hay diablos escondidos en las sombras, o algo así. Muy curioso, ¿no? Hablar acerca de los diablos, y oh sorpresa, 333 tiene pinta que nos pueda dar alguna información sobre todo esto. El plan de Lucius, ¿por qué come corazones de diablos? Su pasado, la verdad acerca de Julius, en serio se viene algo muy potente. Ahora para cerrar vamos con algunas referencias, paralelismos, contrastes, y todo lo demás. Lucius es un humano que se cree el mejor, para él los humanos dominan porque son muy buenos con la magia, y vean los diablos como simples seres para obtener poder, en pocas palabras, como herramientas. Este es un gran contraste con Asta, porque Asta es un humano que no se ve por encima, más bien siempre se vio por debajo de Juno, y ve a Libe como su hermano, como su compañero. Ambos luchan y juntos van a lograr su sueño de Asta, lo respeta y todo eso. Asta es como la luz y el camino claro hacia la paz, y Lucius es como la oscuridad y el camino opaco hacia la paz, simplemente literatura. Otro detalle es que Asta en la selección de caballeros mágicos veía a los capitanes desde abajo, y solo un capitán confió en él. Después de mucho esfuerzo y a punta de puros méritos, hasta ahora es condecorado y ve a los capitanes de frente, cara a cara, ahora lo reconocen y hablan de él de tú a tú, como caballeros mágicos del reino del trébol. Sencillamente esto es Black Clover joder. A ver, esto no tiene nada que ver pero lo pongo porque me da mucha gracia. Muchos en la comunidad han relacionado la pose final de Lucius como si fuera Jesucristo, jeje. Por eso cuando la Sister Lily lo vea dirá, ¿Mesías? Y explota el chone. A ver, jeje. La verdad es que la razón por la cual tiene los brazos en esta posición es porque ha terminado de aplaudir. Pero no voy a negar que me ha dado mucha gracia todo este temita, porque sí hay como cositas para relacionar. Miren, en el catolicismo cuando mueres vas al paraíso para vivir una paz eterna, ¿Verdad? Y también hay ceremonias que te dan la vida eterna y todo eso. Justo Lucius quiere llegar a la paz a través de la muerte y la resurrección de las personas en cuerpos inmortales. No sé yo, pero es muy curioso. Raro pero curioso. Era algo que tenía que mencionar en la review, solo falta que cuando Lucius hable con Asta diga, este será mi reino de paz, mi sueño, mi Black Clover. Gente, sin duda Tabata hizo explotar algo, hizo explotar nuestras mentes para crearnos escenarios raros. Si no, miren como estaba en Twitter jodiendo con el tema de explotar el chone, momento de literatura, de cine y toda esa vaina. Ha sido divertido, y todo por un solo capítulo, sin duda como extrañaba a Black Clover y gracias Tabata por crear tremenda obra. ¿Qué pasará? Sabremos acerca del plan de Lucius. Solo una cosa, siento que en el 333, sabremos quién es en realidad Lucius y sobre todo, qué es Julius. Solo queda esperar. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este vídeo, si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Hey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. ¡Gracias!